¿Baratos? ¿Baratos? A dos, a dos, a dos La conocí en la plaza Ayer por la mañana Yo vendo recuerditos Para las parejas Que por ahí va Era como una diosa Y yo tan poca cosa Que se puede esperar De alguien que se conforma Con lo que le da Pide una medallita Con el signo de Libra Y yo queriendo que ella se fija En mí Hoy se la regalé Se ve bien En su pecho Le dije sin derecho Y ella se fue Enojada y no me dijo Nada, creo que la Regué Era del signo Libra La que yo quise ayer Era del signo Libra Es lo único que sé Y si cualquiera Sin querer La mira Díganle que ayer Yo me quedé Llorando Pues entre la basura La medalla Estoy arrepentido De haberla confundido Porque le dio Porque le dio Un regalo Que aunque no Lo quiera Fantasía es Hizo bien En tirarlo Se va a manchar Su pecho El mío Y está deshecho Y mientras más Me acuerdo Más me va A doler Era del signo Libra Lo que yo quise ayer Era del signo Libra Es lo único que sé Y si cualquiera Sin querer La mira Díganle que ayer Yo me quedé Llorando Es entre la basura La medalla Mire Es entre la basura La medalla Mire 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 Es entre la basura Que ATP Tiene de la basura La basura N dio Rubia Mire Quien Explica Gracias.